y la tecnología, presentamos Glitch, el espacio donde los avances más vanguardistas y los descubrimientos más fascinantes se encuentran. Estás preparado para descubrir lo inimaginable. Y entramos en materia con Glitch, el día de hoy tenemos novedades, así que estén atentos, porque el Motorola RAZR 50 Ultra carga más rápida y nuevas características confirmadas. Bueno, el Motorola RAZR 50 ha obtenido una certificación que confirma su compatibilidad con la carga rápida de 68 watts, una mejora significativa respecto a los 30 watts del modelo anterior. Se espera que el dispositivo cuente con una pantalla plegable de 6.9 pulgadas con resolución Full HD Plus y frecuencia de actualización de 165 Hz. Una pantalla externa OLED, cámaras de 50 megapíxeles y también una cámara frontal de 32 megapíxeles con una batería de 4000 mAh. En cuanto a su rendimiento, el RAZR 50 Ultra está equipado con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 de generación 3, 12 GB de RAM y 256 GB RAM de almacenamiento interno. La presentación oficial del RAZR 50 estándar está prevista para el próximo mes y se espera que se comercialicen en Norteamérica como RAZR y RAZR Plus. Estas nuevas características posicionan a Motorola RAZR 50 Ultra como un competidor fuerte en el mercado de smartphones plegables ofreciendo una experiencia de usuario mejorada y un rendimiento superior. Así que estén atentos para los amantes de los smartphones, sobre todo ya saben cuáles son las características de Motorola RAZR 50. No se olviden que también cada smartphone tiene un sistema diferente en cuanto a su funcionalidad. Pero si eres fan de la marca y eres fiel también a esta marca, pues obviamente vas a tener un sinnúmero de opciones que te van a facilitar la conectividad y aparte de eso la navegación, que es sumamente importante. Por otro lado, pues vamos ahora al ámbito automotriz y es que Nissan se une a la revolución del Giga Casting para abaratar a sus autos eléctricos a un 30%. Esta ola de fabricantes de vehículos eléctricos que adoptan la tecnología de Giga Casting, una técnica innovadora popularizada por Tesla para reducir costos y aumentar la eficiencia en la producción. Con el objetivo de alcanzar el 40% de ventas totales, los vehículos impulsados por baterías para el 2031, Nissan planea implementar el Giga Casting en sus futuros modelos eléctricos a partir del 2027. Bueno, ¿y en qué consiste el Giga Casting? Este proceso implica fundir grandes partes de la estructura del vehículo como piezas individuales, simplificando la producción, reduciendo el peso del auto y en consecuencia también los costos totales. ¿Cuáles son los beneficios? Nissan estima una reducción del 10% de los costos de las piezas de repuesto y el 20% del peso del vehículo, lo que lo traduce en un ahorro global del 30%. Eso significa un ahorro aproximadamente de mil millones de dólares en el desarrollo de cinco modelos. ¿Existen desafíos? Por supuesto que sí existen desafíos. Si bien el Giga Casting presenta grandes ventajas, también conlleva retos con la alta inversión inicial y la dificultad de integrar módulos de aluminio con piezas de acero. Nissan planea superar los obstáculos con métodos de fijación innovadores. Bueno, siguiendo los pasos de Tesla, quien ha utilizado con éxito esta tecnología en la producción del Model Y y el Cybertruck, Nissan, se posiciona como un actor clave en la revolución del vehículo eléctrico y también en la innovación de la eficiencia para ofrecer más accesibles y sostenibles modos de movilidad en sus autos y, por supuesto, tecnología. Ahí tenemos los datos con Glitch. Y te recuerdo que también puedes comunicarte con nosotros al 096-747-3398. Adicional, también te invitamos a que participes en las redes sociales, en nuestros segmentos de Giga Wave y mucho más.